Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, hermanos, que están en el grupo de WhatsApp. Quiero poder compartir con ustedes un audio-reflexión antes de... antes que llegue, ¿cierto?, la fiesta sagrada de Pesach. Me comprometí con ustedes a poder grabarles un audio para que ustedes pudieran tener en cuenta si es que querían celebrar, ¿cierto?, en las condiciones y en el lugar donde se encuentren esta festividad tan linda, tan hermosa y tan potente. Y antes de eso, poder compartir audios reflexivos sobre lo que significa el poder sentirse libre. Es algo que no es muy común. Se habla poco y se habla muy poco. Hoy día podemos ver nosotros una campaña de poder estimular a las personas para que la persona pueda llenar sus necesidades. Simplemente eso. De poder comprar lo que necesita para satisfacer un deseo. Siempre es así. Poder satisfacer un deseo. Si tengo ese deseo, quedo lleno, pero después ese deseo se acaba y viene el mismo deseo. Vuelve a ocurrir lo mismo. Entonces, la sabiduría hebrea nos revela a nosotros que existe una forma de romper esa cadena de esclavitud. Porque en el fondo, ¿soy esclavo de mis deseos o yo manejo o controlo mis deseos? Todo parte por un deseo. De hecho, la sabiduría mística hebrea nos enseña a nosotros que todo parte por un deseo. Si yo quiero algo, lo consigo. Si yo no logro conseguir ese algo, me frustro. Y voy a intentar por todos los medios estimular, inquirir, poder buscar los medios para poder conseguir lo que quiero. Eso, hablándolo en un plano terrenal, animal, sentimental incluso. Pero no así el deseo de libertad. El deseo de libertad no significa no sentir deseo, sino de poder tener el control del deseo. Y hoy día quiero compartir con ustedes algo muy interesante que muy poco se habla y que me gustaría compartirlo con ustedes y espero que se puedan tomar una media hora o 40 minutos. Va a depender del audio de reflexión que quiero compartir con ustedes. Y como ustedes bien saben, gracias al creador, tenemos una chapa de... No sé si llaman los chapas. Sino un método que nosotros, gracias al creador, no enseñamos cosas comunes. A eso voy. El creador nos ha permitido nosotros poder enseñar cosas que no se hablan comúnmente dentro de las redes sociales, incluso de las religiones o de las congregaciones. Siempre estamos un paso adelante donde estamos compartiendo secretos y entre uno de esos secretos es que hoy día lo voy a mencionar y vamos a hablar acerca de qué es un esclavo. Un esclavo. Pero no esta vez del esclavo que está en cadena porque eso es lo primero que uno se imagina. Muchas veces la esclavitud no va por ahí. Y de hecho, cuando ustedes estudian o ven una película se van a dar cuenta que a veces el cine no logra graficar realmente que ocurrió en la tierra de Egipto. Nuestros sabios de Israel nos enseñan que así como hay doce tribus de Israel no todas tuvieron el mismo el mismo tipo de esclavitud. Los levitas tuvieron una forma de esclavitud. Los de Rubén tenían otra forma de esclavitud. las doce tribus recibieron diferentes tipos de esclavitud. Y hay unos que tuvieron el látigo otros tuvieron cadenas otros tuvieron en la libertad de movilizarse por Egipto y seguían siendo esclavos. Como ustedes anteriormente han escuchado del canal Egipto no tenía guardia Egipto no tenía un gran ejército si de hecho los que tenían un mayor ejército eran los babilonios los asirios Egipto no ocupaba tanto ejército si de hecho cuando nosotros encontramos el relato de los carros del faraón ¿por qué cuenta 600? De hecho cuenta un número porque era fácil contarlo no era tanto claro para nosotros 600 claro si lo miramos lo planteamos de una manera que me están persiguiendo y yo lo único que veo es el sonido de los caballos un caballo o dos caballos de a par multiplicado por 600 claro parecería harto pero la Sagrada Dora cuando nos dice que ellos podían contarlo significa que el poder no lo tenían en el ejército Egipto tenía la magia como un método de control mental la magia estamos hablando de no la la magia como la conocemos o sea 10 veces aumentada la magia de Harry Potter eso totalmente de acuerdo pero estamos hablando de otro tipo de magia estamos hablando de una especie de control mental el faraón como lo hemos visto en el canal que faraón es la permutación al revés de la palabra oref que significa nuca la nuca la nuca la parte de atrás que significa que el faraón lo tenemos nosotros incluso detrás de nuestra vista está en la espalda está en la parte de atrás nos mete pensamiento que no son nuestros y muchas veces le hacemos caso y agachamos la cabeza entonces cuando nosotros decimos yo creo en Dios yo creo en Dios y resulta que se me vienen las dificultades encima lo primero que yo hago es agachar la cabeza y bajar los brazos es una típica actitud de un esclavo la actitud que uno tiene que tener es otra y es distinta levantar los brazos levantar la mirada el santo mesías Jesús de Nazaret nuestro mesías él enseñó que cuando iban a venir todas estas dificultades todo este tipo de problemas todo este caos pandemia plandemia como quieran llamarle él dijo que había que mirar hacia los cielos ¿por qué dijo así? mirar hacia los cielos significa de bajar la nuca no subirla no sé si logran entender este gráfico bajar la nuca significa levantar la mirada hagan el ejercicio siéntense cómodamente y empiecen a mirar hacia arriba y ustedes van a dirigir automáticamente la nuca hacia atrás obvio porque está atrás pero la bajan para levantar la mirada ¿qué es lo que hace el faraón? que es paró en hebreo pero yo lo cambio de posición de letra y se forma la palabra oref que es nuca que yo al levantar la nuca bajo la mirada entonces de ese tipo de esclavitud estamos hablando que viene una dificultad viene un problema viene una enfermedad viene una crisis viene una angustia viene deuda viene todo lo que es una avalancha de problemas una avalancha de situaciones ¿qué es lo que hacemos nosotros? levantar al faraón en vez de bajarlo lo levantamos lo elevamos entonces ese tipo de esclavitud es la que hoy día nos afecta a nosotros y no me digan hermano yo creo en Dios mira si viene un problema ya te derrotaste viene un problema ya te derrotó alguien puede decir es que usted no vive lo que yo he vivido si yo les contara lo que vivimos con mi esposa capaz que se pongan a llorar ustedes no conocen lo que nosotros vivimos pero ¿por qué estamos de pie por misericordia del creador porque hemos intentado levantar la mirada hacia arriba? eso es lo que hay que hacer cuando nosotros comprendamos realmente quién es el faraón y hay una palabra que me encanta siempre lo digo lo vuelvo a repetir la escritura le dice a cada ser humano que leamos atentamente lo que quiere decir cuando Dios le dice a Moisés no le dice anda donde el faraón anda donde el faraón así no lo dice el texto original sino que el texto original dice ven donde faraón ven donde o hacia faraón en el fondo estaba diciendo ven donde estoy yo que es donde está el faraón que significa que sobre el faraón estaba el el rey de reyes el rey del universo por eso que le dice a Moisés ven al faraón tú crees que por cada problema por cada dificultad que tú estás viviendo acaso tú pensaste que Dios no estaba ahí él está provocando el problema y por qué está provocando el problema porque era un esclavo somos un esclavo nos quiere liberar y para liberarnos él nos hace sufrir muchas veces este tipo de dolores este tipo de angustia ¿por qué? porque nosotros tenemos que escapar de la cárcel ustedes saben que la palabra egipto en hebreo se dice misraim que esconde la palabra misar que significa estrechez y la palabra estrecho está refiriéndose a la garganta entonces todo este sector del cuello este sector de la nuca es una forma de despertarnos y decir lo que a ti te pasa es que todavía eres un esclavo tú dices que guardas Shabbat tú dices que guardas fiestas solemnes y que estudias la Torah te ves los videos del canal pero sigues siendo un esclavo ¿por qué? porque te derrota fácilmente un problema es que usted no vive lo que yo he vivido cada uno recibe lo que merece cada uno recibe lo que tiene que corregir y cada uno recibe lo que tiene que recibir en el ámbito de la bendición que va a recibir las doce tribus de Israel cada una fue probada de acuerdo al contexto de cada una de las tribus y de la energía que tiene que corregir cada uno de nosotros tiene un diferente nivel de problema cada uno de nosotros tiene un diferente etapa que superar pero el mensaje es el mismo para todos hay esclavos con grillete hay esclavos de la mente lo que esta tarde les quiero compartir a ustedes hermanos que esto de la fiesta de Pesach y de todas las fiestas solemnes no lo tomen como un mero trámite porque hay que cumplir a Dios para que él esté contento el creador dice de esa forma mejor no cumpláis nada hazlo porque tú tienes que vivir esto Pesach se vive de la manera y la condición que uno esté estando solo estando acompañado da lo mismo yo y el creador vamos a tener que cenar juntos porque yo me siento libre la libertad hermanos cuando uno está esclavo o cuando uno está preso como lo hemos visto anteriormente es ese deseo de libertad porque Dios no liberó a Israel 400 años antes de que apareciera Moisés por ejemplo antes de Moisés Israel estaba en esclavitud porque Dios no lo liberó antes porque todos los hebreos se sentían conforme con su vida el primer deseo de libertad es lo que a ti te va a generar la sorpresa el deseo de querer ser libre de tus deseos para poder controlarlos no que los deseos te controlen a ti sino que tú controlas los deseos es el inicio de la libertad tú puedes ver que la palabra redentor en hebreo lo traducen como goel goel agadol el gran redentor o el gran libertador y es curioso y esta es la parte secreta que quiero compartir obviamente que en su tiempo lo vamos a estudiar más adelante voy a avisar como lo vamos a hacer la palabra goel en hebreo se escribe con tres letras goel que puede ser como libertador redentor ¿qué es lo que es un redentor? alguien ultrapoderoso que tiene la facultad de liberar a una persona de dejarla libre pero es curioso que la palabra goel tiene las mismas letras de la palabra golem ¿te he escuchado? la palabra golem la palabra golem la palabra golem si tú no estás ambientado dentro de la mística hebrea te hago un pequeño resumen existe una historia muy profunda que se le enseña a los niños cuando pasan de la adultez o sea de la niñez a la adultez cuando hacen su barmizba y las mujeres hacen su barmizba que eso es a los 12 años y las mujeres pasan de niña a mujer a los 12 años los niños de los 13 años se le enseña una historia que es la historia del golem y hay una historia muy conocida que se llama el golem de Praga ¿qué es lo que era esto? que hubo un sabio el majaral de Praga cuenta esta fue una historia real pero lo que pasa es que después el mundo cuando escuchó esta historia la hizo leyenda y es que el golem era una criatura de barro que este sabio este rabino le pidió permiso al creador con las letras hebreas poder construir un ser vivo para poder defender a todos los judíos que estaban siendo masacrados allá en Europa el golem es una figura hecha de arcilla en el cual se le insuflaba muy parecido muy parecido no igual con un tipo de aliento que no es el mismo aliento que los seres humanos tenemos pero es un tipo de aliento porque existen por lo menos unos 5 o 6 tipos de aliento distintos y esta criatura de barro adquiría vida y adquiría un gran poder sobre la materia pero carecía de un alma tenía espíritu pero carecía de un alma el golem de praga cuando volvía el rabino que lo había le había insuflado cierto con las letras hebreas la vida solamente tenía que borrarle una letra de la frente y dormía el golem y se hacía otra vez polvo esto a la verdad que dentro de la cabalá dentro del misticismo se puede hacer muchos profetas hicieron revivir de la tierra animales y de hecho esto no es historia que yo me haya inventado ustedes lo pueden ver en la biblia el liceo por ejemplo que dice que invocó el nombre o los nombres del creador y que de la tierra salieron mágicamente osos y otros que salieron animales de la nada ¿por qué? porque las letras hebreas contienen un poder pero ese no es el tema de hoy día sino que es que la palabra golem contiene las mismas palabras de la palabra goel que es un salvador un redentor un liberador la historia del golem de Praga era precisamente algo una criatura que no tenía alma pero que sirvió para poder ayudar a otros a otras personas que estaban siendo dañadas muchas veces nosotros reaccionamos como un golem y no como un goel de nuestras propias vidas actuamos por inercia actuamos cuando viene el peligro actuamos no somos reactivos no somos proactivos somos reactivos nos tienen que golpear para actuar muchas veces hermanos nos pasa eso en la vida que nosotros nos tiene que llegar una prueba nos tiene que llegar un dolor para poder sacar esa persona ese guerrero o esa guerrera para poder salir y ayudar ayudarse a sí mismo golem y goel contienen las mismas letras obviamente que se le añaden otra voz u otra letra que es cierto golem con goel entonces nos cuenta la sabiduría mística que una persona se puede transformar en goel de ayudar a otra persona y la otra persona también se puede convertir en un ayudador de otro pero muchas veces la persona que intenta ayudar a otro no se ayuda a sí misma pasa a ser un golem alguien que no tiene alma pero tiene fuerza y muchas veces las personas intentan ayudar a otros pero todavía no tienen insuflado en su vida el alma que va a hacer la diferencia y para salir de Egipto mis amigos hay que tener alma no hay que tener fuerza hoy día en esta vida en este mundo en estos temas de cuarentena en este tema de bloqueos de cordones sanitarios la gente busca a dios como golem como un ente un ser de barro como nosotros un ser de barro pero lo único que pide es ayuda o que intenta salvar a otras personas a ayudarlas pero dentro de sí no tiene alma el creador dice así va a durarte un día porque eso es lo que duraba la vida del golem duraba incluso hasta 12 horas el golem después tiene que volver para que el material que ocupó el rabino el sabio el místico el cabalista para volver a ser usado tiene que esperar otra vez un día entero así actuamos nosotros cuando la gente me dice hermano sabe que yo he estudiado con el canal he estudiado los videos y pongámosle power hermano estamos bien y después el otro día se desinfló al otro día se desinfló le vino un problema y ah ya que te pasó no es que he dejado de buscar a Dios por eso porque te faltó alma y que lo que pasa que cuando uno busca al creador con el alma a uno no le importa el dolor a uno no le importa sufrir si tengo un dolor si tengo una enfermedad me da lo mismo yo voy a voy a buscar al creador como sea aunque no me responda el creador hermanos aunque no me responda aunque las puertas estén cerradas yo voy a servir a Dios como sea no por esperar la respuesta voy a servirlo porque lo amo simplemente eso se transforma en uno goel él viene a liberarte él viene a rescatarte y viene a sacarte que es lo que pasa que muchos por el miedo salieron de la tierra de Egipto pero salieron como un golem como un ente alguien que caminaba alguien que no tenía un alma caminaron porque tenían miedo porque si se iban los esclavos si se iban los hebreos ¿qué voy a hacer yo? me voy a quedar aquí más golpes me van a dar mejor me voy con mi hermano y ahí veremos qué pasa por eso que en el desierto cayeron ¿por qué cayeron en el desierto? porque les faltó el alma y el alma el creador tiene para regalar pero ¿por qué no la regala el creador? porque él ve que solamente queremos salvarnos por el momento la gente busca a Dios porque quiere sanarse y cuando sana después ya se olvida el creador ve que una persona quiere buscarle para solucionar su problema de deuda se soluciona la deuda y ya después no lo busca eso es un golem un ente que solamente respira no tiene alma le falta el alma le falta la vida y después se cansa por eso se cansa hoy día estamos en un en una época de crisis hermano violenta ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es la diferencia entre un golem y un goel? el alma ¿y cómo se obtiene el alma? el creador insufla el alma yo puedo darme vida por el instante no yo me doy ánimo yo me doy ánimo y no y después me desinfla si así pasa entonces este audio reflexión obviamente que no es profundo como 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 merece y que en su momento y yo me comprometo yo se los dije a muchos hermanos este año vamos a trabajar muy fuertemente en el ámbito de la enseñanza y yo le doy gracias a todos los hermanos y a todas las hermanas amigos compañeros de trabajo amigos familiares por el apoyo que han tenido por el canal por el grupo de poder continuar de seguir adelante yo eso lo agradezco ustedes van a recibir todas las frutas de todos los árboles frutales van a comer delicia espiritual solamente nosotros siempre les decimos con el agua para nosotros es suficiente nosotros le generamos la fruta y los frutos se los van a comer a ustedes pero una condición una condición es muy muy importante para esto tienen que tener el deseo de querer conocer y conectarse al creador si van a conectarse o si van a van a vivir como ah ya voy a escuchar a ver que hay de nuevo te vayas a desinflar te vas a quedar como el golem como un muerto después tiene que venir de nuevo el cabalista y tiene que escribir las letras de la palabra en la frente y el golem revive y después va a durar y nuevamente tiene que venir el cabalista como en la historia del maharal de praga le daba vida al golem de praga entonces nosotros hoy día estamos funcionando así yo lo digo a nivel general a nivel mundial el creador dice no quiere la libertad de la esclavitud entonces empieza a trabajar en ti empieza a trabajar en ti mismo pero para buscar la vida el alma el alma de esto la gente me pregunta muchas cosas y me dice hermano que puedo hacer sabe que quiero buscar a Dios ya pero como lo estáis buscando no lloro rezo tiro los salmos me tiro la cadena completa de los salmos ya pero lo estáis haciendo con el alma o lo estáis haciendo porque estáis en la necesidad de hacerlo si estáis en la necesidad de hacerlo eres como un golem eres como alguien que respira que hace sus necesidades biológicas que se levanta se acuesta recita salmos pero no tiene vida ¿por qué? porque solamente quiere llenar el deseo de satisfacer el dolor el sentimiento la necesidad el hambre la necesidad de cubrirse la necesidad de protegerse y nada más no esa necesidad de que si yo no busco al creador yo me muero porque eso es lo que realmente pasa cuando una persona es un buscador del creador que si no no le conversa algo al creador si no escucha una canción si no escucha una alabanza la persona es como que se muriera es como que no creador te echo de menos ya eso es empezar a sentir el alma en este cuerpo de barro entonces mis hermanos muchas gracias por escuchar en esta en estos 27 minutos este audio reflexión para ustedes con mucho cariño de parte de mi esposa de parte mía para ustedes para que se le insufle el alma a esto este año vamos a estudiar harto si vamos a estudiar harto pero ojalá que este estudio sea con el alma y no sea solamente el aliento de de vivir de vivir por vivir creador nos pone en situaciones extremas ¿por qué nos pone en situaciones extremas? nos manda al faraón ¿por qué? porque nosotros nos rendimos ante eso faraón nos mira feo y ya nos rendimos no hay que mirar hacia arriba esa es la reflexión mis hermanos entonces muchos cariños la próxima semana vamos a tener una transmisión en vivo voy a estar avisando por este medio por el grupo de whatsapp para todos los que quieran vamos a tener unos avisos acerca de nuestro primer curso de las enfermedades basado en la raíz hebrea y en la sabiduría de la cabalá vamos a estudiar muchos secretos y después va a venir un sistema que lo voy a mencionar para aquellos que le interese vamos a estudiar o vamos a tener un llamémoslo así una mensualidad de estudios que va a ser muy potente la verdad es que sí así como ustedes están escuchando audios diferente al común imagínense ustedes los estudios que vamos a tener para la gloria y honra del creador ya si tú sientes en tu corazón de poder compartir este audio con alguien hágalo hágalo esta es información para todos esta es una información para aquellas personas que creen que son libres envíale este mensaje la diferencia entre alguien que es libre y alguien que es esclavo solamente radica en donde yo pongo mi alma realmente y mi energía ya muchas bendiciones muchos cariños para todos ustedes mis hermanos